¿Qué tal? Soy Camanu, nuevamente acá desde Mar del Plata. Como ustedes saben, me viene a pasar unos días, con lo cual se me complica un poco el tema de andar grabando, tengo mal internet, no tengo tiempo, pero quería aprovechar para hacer un par de anuncios importantes. El primero, el primero, vamos a estar pasando a la selección argentina del canal. ¿Cuándo? El miércoles 18 a las 17 horas, ¿sí? Tenemos un directo, vamos a estar con Kozizan, así que entre los dos vamos a estar pasando el directo. Ok, repito, miércoles 18, 17 horas. Y ahora para los que me preguntaban que no tenían mucha idea de qué va este mundial, vamos a estar, ahora sí, acá lo tengo todo anotado porque lo estuve siguiendo, lo estuve siguiendo, así que les voy a comentar cómo se vieron los resultados de los match, o sea, de las batallas que ya hubieron. Y en primer lugar tenemos a Estados Unidos contra Guatemala, donde Guatemala le ganó 6 a 1, o sea, los aplastó a los norteamericanos. Con esto queda Estados Unidos eliminado. En la siguiente encontramos a Filipinas contra Malasia, donde Malasia le ganó por 6 a 2 a Filipinas. En tercer lugar, España tiene una paliza monumental, 6 a 2 a Portugal. Y para completar la primera fase, Venezuela y Islas Vírgenes tuvieron algo de salseo arrollado ahí. ¿Por qué? Porque Venezuela perdió, perdieron 6 a 4. Islas Vírgenes no tenía a ningún participante de Islas Vírgenes, eran todos norteamericanos. Ok, Estados Unidos es el que maneja Islas Vírgenes, pero Estados Unidos ya tenía un equipo, con lo cual tendría que haber sido la gente de Islas Vírgenes la que jugaba, pero no fue así. Islas Vírgenes tiene un equipo premium de todos jugadores ultra reconocidos. Por ejemplo, el del video que subí hace poco, Colton W83, está en ese equipo. Y aparte de esto, un jugador llamado Ace no se presentó, se presentó otra persona en su lugar, y lo dieron por válido. Con lo cual sí, fue muy polémico lo que pasó con Venezuela y con Islas Vírgenes, pero al final del día el que ganó fue Islas Vírgenes, que se encuentra en la segunda fase. Finalmente, la primera fase tenía a Francia y Alemania, donde ganó Francia por 6 a 1. Israel y Finlandia, donde Israel ganó por 6 a 0 a Finlandia. En la segunda fase, Canadá y en Australia y Guatemala, que no jugaron todavía. Después sí jugaron Canadá y México, donde México terminó ganando por 6 a 4, con lo cual México ya está en la tercera fase. Después tenemos a India y Malasia, donde India ganó por 6 a 0. India le dio una paliza monumental a Malasia. Y se va a estar enfrentando al ganador de Reino Unido y España, que juegan ya, en unos días. Después tenemos a Perú e Islas Vírgenes. Perú va a tener muy difícil su primer equipo, su primer partido en este mundial, es el de Perú contra Islas Vírgenes. Este equipo premium de jugadores top. Después tenemos, bueno, Holanda va a estar jugando contra Italia. Dos selecciones que también debutan acá, todavía no jugaron. Colombia contra Francia. Y finalmente, Argentina contra Israel, que como dijimos, el miércoles 18. Ahora, algunos preguntan por qué. Algunos empezaron en primera fase, algunos en segunda. Bueno, no había manera de armar el matchup. No existía forma, no éramos un grupo homogéneo para hacer una eliminación directa. De octavos, cuartos, con lo cual, de modo random, aleatorio, hay equipos que empezaron en primera fase y hay equipos que empezaron directamente en segunda fase. Así que, como les dije, eso es lo que falta jugar ahora. Argentina se enfrenta a Israel, que ganó 6 a 0 a Filipinas. Viene a Israel. Israel ganó 6 a 0 a Filipinas. Otro tema polémico. Israel-Filipinas no estuvo en ningún canal de YouTube. No se publicó nada, no se vieron las batallas. Nadie sabe qué pasó. De repente habían ganado 6 a 0. Fue la primera batalla de todo el mundial. Y se enfrentan a Argentina por la tercera fase. O sea, para acceder a los cuartos de final. Nuevamente, lo repito una sola vez más. Mielcoles, 18 horas, a las 17. Con Koji-san YouTube vamos a estar emitiendo el mundial en directo. Nos vemos, chicos. Chau.